¿Qué haces aquí en la mesa? ¿Qué haces aquí en la mesa? ¿Qué haces aquí en la mesa? Pues lo que tenemos aquí en la mesa es un poco una muestra del trabajo que yo iba haciendo desde hace poquito relativamente y que venía a presentar aquí en el evento de el Madrid Gaming Experience junto con los artistas y compañeros de la isla son básicamente piezas inspiradas en cómics, en cines en videojuegos que siempre me han motivado siempre me han llamado personajes icónicos como Batman, como Hellboy, Iron Man y trato de lanzar una línea de productos de calidad de figuras de de alta definición y alto y alto detalle sí, alta fuerza nada, al público que le gusta todo este tipo de elementos por la infraestructura y las técnicas ¿Qué haces con ti? ¿No es así escultora si ya no tienes una materia ya relativamente consolidada? He trabajado en proyectos que implicaban muchas habilidades escultorias que he ido pudiendo desarrollar a lo largo de los años lo que pasa es que llegó un punto en que vi que realmente lo que apetecía hacer y lo que podía ofrecer un trabajo mejor era en el ámbito de la figura de la escala, del gusto donde realmente podía desarrollar las habilidades como adulto y hacer unos productos que realmente gustasen y que funcionan bien una cosa que mucha gente no conocía que debería conocer ¿cuánto te iba a acabar una pieza? la empiezas la modelas la piensas las bullpen las reglas las limpias las pistas vamos a hablar de horas ¿cuántas horas? como siempre al final depende una pieza como la que tenemos aquí por ejemplo la de Camberbatch por ejemplo el amigo Camberbatch en este caso es una pieza un poco especial porque no es una pieza al uso no es una pieza genérica de un personaje que puedes ponerle como en cualquier cara es un retrato un retrato ya de por sí implica una mayor precisión un mayor estudio una toma de medidas lleva un proceso diferente al resto de figuras que tiene que llevar un proceso complejo pero en el retrato es incluso más complejo que tiene una dificultad añadida porque el ojo humano es muy listo y en cuanto hay un fallo se va a dar cuenta o le va a chirriar de alguna manera el trabajo pero el proceso básicamente se pinta por unos objetos o unas imágenes de referencia se elige la escala a la que se va a trabajar depende del proyecto pues puede ser un punto que va cortado que puede llevar brazos o una figura completa y a partir de ahí se empieza a trabajar con diferentes materiales como un blanquilina profesional masillas esculpi dependiendo de la escala dependiendo de como te digo de muchos pantones y ese es el modelado principal es el que normalmente lleva la gran carga de trabajo en horas se ha adoptado bastante una pieza así pues a lo mejor puede llevar en tiempo real de trabajo a 100, 150 horas de trabajo constantes esta en concepto dependiendo de las tres semanas tres o cuatro semanas entre que empiezas a bocetar empiezas a definir tienes la pieza final es un trabajo largo y cuando sobre todo van a querer ofrecer algo de calidad si no enseguida estos son bocetos rápidos de día pero para llegar a algo mucho mejor acabado no hay nada más ok una última preguntita que te ha parecido la experiencia de la madrid que me gira en la isla la madrid en general de la isla pues me ha sorprendido no conocía el el registro y me ha sorprendido lo enorme que es la organización que a mi juicio sin ser un experto en esta cosa me ha parecido bastante buena en cuanto a la gente el movimiento de gente de eventos de funcionamiento y respecto a lo que es la isla en si me ha parecido una maravilla ya había tenido la suerte de participar en la otra isla anteriormente es mucha otra vez y volver a recontarme con compañeros que ya había compartido mesa con ellos y conocer a gente nueva ingresa a ti que te aportan mucho que aprendes mucho que ves tu trabajo que ves que ves como muchos de los trabajos que han sido referentes para ti en internet o en otros medios para que ser como artista y de repente los tienes allí y puedas compartir y hablar con ellos ¿cuanto de directo? si en el trato directo que salen bien por último que le comentarías que le recomendarías a otras personas que tienen unas ciertas inclinaciones creativas otras personas que tienen una resistencia de cualquier tipo y que se lo piensan mucho o que tienen ganas de abandonar o que no saben exactamente donde están metidos pues que es una carrera de fondo muchas cosas las cosas que me hacen en la vida apenas es una carrera de fondo que a veces te puedes permitir lanzarte a ella y si puedes hacerlo, hazlo porque si no vas a tener una inquietud que siempre vas a estar ahí sin guerra no tienes una inquietud artística va a acabar saliendo de alguna manera si tienes la suerte la voluntad y las ganas de de enfocar tu carrera hacia el mundo del arte de la de la de la instrumentia que te domines voy a por ello voy a por ello porque otra vida no la podemos tener esta es la única en la que acabas de lanzar la acción por último te voy a comentar un poquito a ver estás haciendo por ejemplo una fiesta de la tabla de los cuentos populares tenemos la atención de de la obra de la de la idea del proyecto en sí pues me gustó mucho la idea de darle la vuelta a un personaje tan arquetímico más caperucita no solo caperucita sino a todos los personajes que van a estar envueltos dentro del webpack claro como cambian los roles las actitudes que toman en los desenlaces de los personajes que no hablan de pieza de los personajes los personajes aunque se añade que la costa riqueza de la historia del relato me ha gustado mucho me ha parecido muy muy atractiva bueno nos estás haciendo aquí una pieza una de las piezas no voy a decir quién es una de las chicas que sale en la historia que es un boceto rápido hecho en plastilina para que me ha parecido el personaje y que me apetecía me apetecía trabajarlo aquí un poquito mientras estábamos aquí bueno muchas gracias muchas gracias gracias